Vamos a tratar de estudiar algo esta mañana de Shabbat. En verdad que esta perashah sobre Shemini es una perashah muy bonita. Una perashah donde se narran muchísimas leyes de la Torah y muchísimos aspectos que nosotros deberíamos de considerar. Hay una parte en la Torah que me llamó mucho la atención y que es muy importante de estudiar. Hace bastante calor, por cierto, así es que vamos a tratar de concentrarnos. Habla acerca de la muerte de los hijos de Aarón, Nadab y Abiu. Es muy raro ver esto en la Torah porque hay mucha discusión. ¿Por qué ellos merecieron morir en una fecha tan importante? Ustedes saben que cuando se inauguró el Mishkan, el Mishkan, para hacer un poquito de historia, no se inauguró en un solo día, sino fueron ocho días de inauguración. Solamente que los siete días primeros no se quedaba el templo, el Mishkan, sino que se armaba y se desarmaba. En la mañana lo armaban, en la tarde lo desarmaban diario. Lo quitaban, lo ponían, lo quitaban, lo ponían. El octavo día el creador le dijo a Moshe, quiero que este octavo día no lo quites. Este octavo día lo vas a dejar ahora sí permanente, o sea, lo vas a dejar más tiempo y yo voy a hacer descender fuego del cielo para que queme los holocaustos. Los siete primeros días, los levitas tenían que ponerle fuego al altar y preparar las leñas y echarle lumbre, pero la promesa del octavo día fue que no le iban a poner fuego, sino que el fuego iba a descender del cielo. Iba a consumir los holocaustos. De ahí que hay una explicación que dice que uno de los problemas o de los errores de Nadea B'Abiu fueron que acercaron fuego, es decir, que ellos le pusieron fuego. Entonces, Midak Eneges Midak, como que ellos pusieron fuego, entonces un fuego bajó y los consumió a ellos. Bueno, hoy vamos a estudiar, verdad Hashem, algo que resulta ser de las cosas más difíciles que tiene la Torah. Y si logramos transmitirlo, va a tratar de ser muy breve, porque sí, el calor está bastante fuerte. Para llegar al punto conciso. Amén. Bueno, está escrito en la Torah, en el Pirkei Avot, que hay tres cosas que sostienen al mundo. En la Mishnah 3, está escrito que hay tres cosas que sostienen al mundo. ¿Qué son esas tres cosas que sostienen al mundo? A la Torah, a la Boda y al Gimilut Hasadim. Está escrito. Tres cosas que sostienen al mundo. Es decir, la Torah, el estudio de la Torah. Cuando nosotros llegamos aquí a la Keilah o nos sentamos en la casa, inclusive agarrar un libro de Torah, como hemos dicho, es lo que hace que nuestra casa se mantenga. A veces el mundo, a veces la ciudad, a veces el pueblo donde estás, solo se sostiene gracias a aquella persona que estudia Torah. Entonces, de ahí la persona debería aprender qué tan importante es que la persona estudie Torah. Porque a lo mejor nada más por ti se está manteniendo ese pueblo. Hay pueblos, hay lugares que se destruyen. Hay lugares que les cae un, viene un diluvio, les cae, la montaña les cae. Hay pueblos que se han perdido completamente del mapa, de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque no había ni siquiera ahí una persona que estudiara Torah, que se acercara al creador. Suele pasar, hay pueblos que desaparecen porque no hay alguien que, porque mientras hubiese alguien que estudia Torah ahí, ese lugar permanecería. ¿De dónde aprendemos esto? Lo aprendemos precisamente del caso de Sedomia Mora, que Abraham vino, intercedió por ese pueblo, siempre y cuando hubieran, por lo menos 10 personas pidió él. Por eso es tan importante que la gente sepa que el estudiar Torah es lo que preserva tu casa, tu familia, tu pueblo, tu ciudad, tu país y el mundo entero. Por eso es que escogieron nuestros sabios que la Torah, el estudio de la Torah es lo que sostiene a este mundo. El creador lo hizo a este mundo, pero como que viajó, como un decir, él no lo sostiene, él no lo mantiene, sino que el estudio de Torah, la fuerza que tienen los estudiantes de Torah, él les dio la fuerza a ellos para que sostengan a este mundo. Y es muy importante. Ahora bien, aparte de eso, dice la Torah, a la bodá. Esto de la bodá, esto del servicio, hace referencia a cuando estaba el templo. Cuando dice a la bodá, se refiere a la bodá de los Juanín. Habían 24 órdenes de levita y 24 hombres de Israel que se hacían roles en todos los días para hacer el servicio en el templo. Habían cantores, había gente que preparaba la leña. Nosotros vemos y estudiamos esto de los sacrificios como algo sencillo. No, no era algo sencillo. Si nos damos cuenta nada más cuando llega la fiesta de Pesach, que aquí acostumbramos de matar a los borregos, ¿cuántos borregos matamos? Dos, tres, cuatro, a lo mucho. Y ya tenemos que hacer comisión para esto, comisión para el otro, comisión. No, Jai, imagínense qué es. Y es una vez al año. Imagínense cómo es sacrificar. En Pesach se llegaban a sacrificar hasta 600 mil, hasta 600 mil animales en la fiesta de Pesach. Uno de los historiadores, Flavio Josefo, escribe en sus libros que cuando Alejandro Magno llegó a Jerusalén, él llegó a una fecha de Pesach. Y había tanta gente que no se podía contar cuánta gente había ahí. Entonces dijo Alejandro, yo quiero, le dijo a Alejandro, quiero que me digan cuánta gente hay aquí, que los cuenten, pidió él. Le dijeron los sabios, no se pueden contar. El pueblo de Israel está prohibido que se cuente uno por uno. Si quieres saber cuánta gente hay, cuenta las colas de los borregos que quedan de las ofrendas. Ahí la colita del animal, esa colita no se consume. Sí, su colita, su colita, su rabito, no se consume. Entonces, si quieres saber cuánta gente hay, cuenta cuántas colitas sobran. Multiplícale por un promedio y vas a ver cuánta gente hay. ¿Contaron 300 mil colitas de borregos? Para que ustedes sepan, ahora, un promedio de 10 personas por familia. Ah no, perdón. ¿Cuántos comen un borrego? ¿Cuántos comen un borrego? Como unas 40 personas, bien comidas. Pues las familias chiquitas tenían que juntarse con otras familias para poder consumir toda la carne. Entonces, unas 40 personas que coman un borrego, imagínense cuánta gente había ahí en Pesa. Si fueron 300 mil colitas de borrego, multiplicados por 40 personas, millones. Más, más, más. Casi 2 millones o 3 millones de gente estaban ahí. Muchísima gente. Y preparar eso, créanme que no era una cosa sencilla. Preparar la leña, preparar las, pelarlos, destazarlos, todo, todo, quemarlos. Todas las ofrendas eran una cosa increíble. Entonces, habían 24 órdenes de levitas que hacían ese trabajo todos los días. Inclusive, no nada más se empieza. Todos los días, la gente iba a ofrecer sus corbanot. Llevaba diferentes animales. Llevaba becerros, llevaba borregos, llevaba palominos, llevaba muchas cosas para ofrecer. Entonces, había muchísimo trabajo. Pues ese trabajo era el que sostenía el mundo. ¿Qué pasó cuando se destruyó el templo? Ahora que ya no hay eso. Por eso nosotros estudiamos tanto las leyes de los corbanot, las leyes de los cuanim, cómo ellos lo hacían, para de una forma sustituir, para de una forma tratar de nosotros asemejarnos a lo que ellos hacían. Una de las razones que hayan tantas perasos con esta temática es eso. Que nosotros podamos sentir como que nosotros estamos haciendo esa labor y cuando nosotros estudiamos estas leyes, se nos cuenta a nosotros como que si nosotros estamos ofreciendo esos corbanot y como si nosotros estamos sacrificando esos animales. Por eso es tan importante estudiar estas leyes. Tercero, estábamos hablando acerca de... Estábamos hablando acerca de... ¿Cuál es la tercera? A la Buda y al Gemilut Hasadim. El hacer favores. El hacer favores es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos. Como vimos en el shiur pasado, que nosotros debemos de procurar de hacer rápido la ayuda. No pensarlo tanto, decíamos la vez pasada. La verdad es que cuando piensas mucho para ayudar, se te va la oportunidad. Cuando quieres ayudar, ya pasó la oportunidad de ayudar. Vimos el caso de quién? Vimos el caso de... ¿Se acuerdan, verdad, la semana pasada? De este hombre que estaba atuido y que estaba paralítico. ¿Por qué? Porque él pidió eso al cielo porque él no se apresuró a ayudar a una persona. ¿No se acuerdan? Creo que lo estudiamos hace una o dos clases. No, no le dio rápido de comer. No le dio rápido de comer. Y cuando le quiso dar de comer, ya estaba muerto. Y él entró mucha tristeza porque le pidió ayuda y no se apresuró para hacerlo. Hay una historia en el Jogla Golam que cuenta de unas señoras que se dedicaban a hacer favores. Ellas ya de grandes se juraron una a la otra que van a dedicar su vida a ayudar a la gente. Y pidieron de favor que cuando muera una, le cuente cómo es el Gan Eden, que le cuente cómo es el cielo ahí arriba. Es decir, juraron, prometieron, se prometieron entre ellas. ¿Sabes qué? Si tú mueres primero que yo, júrame que vas a regresar en mis sueños y me vas a contar cómo es el Gan Eden. Y se juraron, si tú mueres primero, me cuentas a mí. Si yo muero primero, yo te cuento a ti. Esa fue su juramento. Y ellas ayudaban, ayudaban a la gente. Entonces cuentan que un día falleció una de ellas. Y entonces cuando subió al cielo, se acordó de la promesa que tenía. Y le vino a su compañera, le vino a su amiga en sueño. Y le dijo a su amiga, cuéntame, ¿cómo es el Gan Eden allá? ¿Cómo estás ahí? Todo está tranquilo, todo es alegría. Le dijo, ¿sabes qué? Una cosa te voy a decir. Mi lugar y el tuyo no son iguales. Así que dijo. El lugar tuyo y el mío no son los mismos. Eso nada más te quiero decir. ¿Te acuerdas? Le dijo de aquella vez que las dos vimos a un viejito que necesitaba ayudar. Y que tú corriste para ayudarlo. Pues nada más por esa acción, tu lugar y el mío ya no son los mismos. Porque los dos lo vimos. Y las dos le íbamos a ayudar. Nada más que tú corriste. Es decir, tú te apresuraste a hacerlo. Y ya por esa razón que te apresuraste a hacerlo, ya tu lugar y el mío ya no son los mismos en el cielo. Para que nos quede un poquito más clara la idea de que ayudar al prójimo hay que hacerlo sin pensarlo mucho. ¿Sale? Estamos en la clase de Musarra, así que vamos a aprovechar esta oportunidad. Cuenta la Torah que uno cuando ve este pasaje de la muerte de los hijos de Aarón, Nadab y Abiu, uno de ninguna manera debe uno de juzgar este caso. Porque nosotros cuando nos metemos a esta Perashah, hay diferentes opiniones. Unas que a favor, otras que dicen que cometieron errores, faltas. Y otras opiniones que dicen que no eran completamente sadikim, eran completamente kaoshim, justos, sagrados. Y a veces uno podía llegar a juzgar. Bueno, eran buenos, eran malos, ¿por qué me se me moría ahí? Pero, lo que sí que nos está permitido es, como he dicho siempre, aprender de estas, de estos pasajes. No para juzgar, no para tratar de tachar a ellos, sino para aprender de esto. Y la Torah sí nos da permiso de hacer esto, de aprender de esto, no para juzgarlos, ¿sale? Entonces, quiero comentarles una de las opiniones más, más, que a mí me han llamado más la atención respecto al tema. Y lo vamos a ir exponiendo a raíz de una enseñanza que está en nuestros sabios. Dice la Torah, en esta Perashah, que cuando Nadab y Abihu entraron a ofrecer sus sacrificios, hay varias opiniones en el Midrash. Los que han leído el Midrashim sabrán a qué me refiero. ¿Cuáles son las opiniones? Una de ellas, que no estaban casados. Entonces, una persona que no está casada, se considera como que no está completo. Entonces, está escrito que no puede traer una ofrenda a alguien que está incompleto. Entonces, puede ser ese uno un error de ellos. ¿Otro cuál es? Sí, hay otra opinión que dice que ellos tomaron vino. Y al Cohen le está prohibido de entrar al servicio estando tomado. Dice la Mishnah, que ustedes saben el caso de Jacob y Esaab, ¿verdad? Jacob y Esaab, dice la Torah, que cuando Esaab llegó a casa de su hermano un día, fue un día muy especial, un día en que falleció Abraham el patriarca. Llegó Esaab a casa de su hermano y le dijo, ¿sabes qué? Dame eso rojo, rojo que tienes ahí. ¿Qué era eso rojo, rojo? Eran lentejas que Jacob estaba cocinando porque había muerto el abuelito Abraham. Abraham vino. Y Esaab llegó a pedir, dame eso, échame eso en la boca, le dijo, rojo, rojo. Dice la Torah y de ahí se le llamó a sus descendientes Edom. Porque él, Edom que es Adom, en hebreo es rojo. Entonces se le llamó a su descendencia de él, Adom, porque él cuando llegó a casa de su hermano, le dijo, dame eso rojo, rojo. Y por eso, dice la Torah, se le llamó a su descendencia Edom, los rojos. Así, Edom. Me pregunta la Torah por qué es así. ¿Por qué menospreció él la primogenitura? ¿Por qué él investigó? La Torah no narra todo lo que pasó ahí, pero en realidad que Saúl le preguntó a Jacob, dice la Gemara, ¿qué es eso de la Keuná? ¿Qué es eso de ser primogénito? ¿Para qué me sirve ser primogénito? Y Jacob le explicó, ¿sabes qué? Que cuando se establezca el Mishkan, el primogénito va a tener derecho de servir en el templo. Antiguamente, antes de que se escogiera a los levitas, a la tribu de Aarón, no eran los Kohanim los que hacían los Corbanot, sino quienes hacían los Corbanot, los primogénitos. Entonces, Jacob le explicó a Esab, ser primogénito implica que tú vas a entrar al Mishkan y vas a ofrecer tus sacrificios. Pero dijo Esab, ¿cuáles son las reglas para que un Kohanim pueda entrar al Mishkan? Le dijo a Jacob que no tome, que no esté tomado, porque si está tomado, el Creador le va a matar, va a morir. Y entonces le dijo Esab, ¿para qué quiero eso? A mí me gusta tomar, a mí me gusta beber. Entonces, si yo acepto la primogenitura, me estaré poniendo la soga al cuello. Yo mismo, porque ahí me gusta tomar, ¿y cómo voy a presentarme delante del Creador? Mejor no quiero la Keunah. Así dice la Gemara, despreció a la Keunah, porque un requisito es que la persona no debe tomar para subir al Mishkan, y él dijo, no, yo tomo. Y si voy a subir tomado, el Creador me va a matar, ¿para qué quiero eso? Y despreció Esaú la primogenitura. Por eso puede ser una buena opción que murieron porque estaban tomados. ¿Otra? ¿Alguien sabe otra? No, no, no pidieron permiso. No tenían la autorización de su maestro. No tenían la autorización. Ah, de su maestro. Claro que sí, en mi edad también trae una, que está escrito que debieron haber consultado con Mose si era correcto o no hacerlo. ¿Por qué? Porque está escrito que el que deshonra a su maestro, el que deshonra a su maestro, se le considera como que deshonrar al Creador mismo. Por eso hay regla de la Torah que cuando entra el maestro de uno, tiene que uno ponerse de pie. Mucha gente no tenemos ese hábito. A veces llega el rabbi, ah, sí, desde lejos, shalom, no, debe uno de pararse y saludarlo. Hay dos personas a las que uno tiene que pararse para saludarlo. ¿A quiénes son? ¿Quiénes son? Obligación de pararse cuando uno, cuando ellos, cuando ellos se presentan. ¿Quiénes son? Al maestro. ¿Ya? No, que sepan que no. Yo también pensaba que era obligación. ¿De la obligación? No, tampoco. Al suegro. Cuando el suegro llega, uno tiene que saludarlo parado. ¿De dónde lo aprendemos? De Moshe Raben. Que está escrito que cuando Yitro lo fue a visitar, dice, y se levantó Moshe y salió al encuentro de sus suegros. ¿Por qué se ríe? Sí, de verdad, son dos obligaciones, al maestro y al suegro. Hay que levantarse para saludarlo y no lo puede uno saludar sentado. No dice de la suegra. A lo mejor, a lo mejor se refiere a los dos, no dice exactamente de la suegra, pero del suegro sí. Sí, sí, sí dice. Entonces, nunca debe uno de saludar ni al suegro ni al rabino sentado, sino que hay que pararse por respeto. Por respeto. Del rabino, a veces lo entiendo, pero del suegro no sé exactamente por qué. Déjenme estudiar un poco más y después les explico por qué. Del rabino yo entiendo, pues es el rabino, es el maestro, claro, hay que levantarse. Pero del suegro, ¿por qué? Buena pregunta, déjenme, déjenme la de tarea. ¿Sale? Bueno, continuamos. Entonces, hay muchas opiniones. Hay muchas opiniones por qué murieron los hijos de Arón, Nadabia y Dios. De entrada, de entrada, lo que hay que aprender de esto es grandioso porque cuando Arón se entera que sus hijos han muerto, dice la Torah que él se quedó callado y Hashem mismo le dijo y no llores por esto porque a lo mejor tú vas a pensar que esto es algo negativo, a lo mejor tú vas a pensar que esto está mal, pero quiero que sepas que no es así, que yo sé cómo hago las cosas y la fe que uno debe tener a Hashem debes de tenerla aún cuando las cosas no salen como tú querías y no vamos a decir son malas porque no son malas, simplemente no te gustan, aparentemente son malas pero no son malas. Cuentan acerca de una mujer muy pobre, muy pobre que esta mujer tenía en su casa a uno de sus hijos muy enfermo, pequeño, pero allá al borde de la muerte casi. La mujer fue con el doctor, logró pagar una consulta y el médico le dijo ¿sabe qué? su hijo debe tomar esta medicina y le dio un antibiótico muy fuerte, le dijo vaya a la farmacia, pídale al boticario al que cuida pídale esta medicina y con esta medicina su hijo se va a componer. La mujer estaba contenta y triste a la vez, contenta porque sabía cuál era la medicina que necesitaba su hijo, pero muy triste porque era muy costosa esa medicina. No, pues todo lo que tenía ya lo ocupó para la consulta, pero ahora faltaba para conseguir eso. Fue con sus vecinos, contó moneditas, pidióse de acá, luchó muchísimo hasta que logró conseguir el dinero para comprar el antibiótico. Corriendo, contenta, se fue a la se fue a la a la farmacia, estaba ahí, no estaba el doctor, el encargado de la farmacia, sino estaba un ayudante de él. Esta señora le entregó la receta, le dijo, mire el doctor me pidió esto, le dijo, le dijo el joven, le dijo, espéreme tantito, ahorita la vamos a preparar porque hay que preparar esto. Le preparó la medicina, se lo puso en un frasquito así, de vidrio, en una pequeña bolsita, la mujer pagó y se fue a su casa contentísima, alegre, porque logró conseguir la medicina y solo era cuestión de poner esa medicina en la boca de su hijo y seguro todo comenzaría a cambiar. Iba tan contenta, tan contenta en el camino que se tropieza con un agujero y en la caída azota la bolsita con el frasquito de vidrio y ¿qué creen que pasó? Se quebró jugando los pedacitos, todo el poco líquido estaba chorreado ahí, estaba llorando la mujer, pero imagínense, ya iba contenta que logró conseguir el antídoto para curar a su hijo y ahora que lo perdió, ahora sí, no hay esperanza, ¿dónde va otra vez a juntar? Él está enfermo, ya puede morir en cualquier momento y ahora ¿cómo le va a hacer para otra vez juntar el dinero y otra vez ir a...? Una cosa le quedaba, ir a pedir clemencia a la farmacia a ver si, a ver si tenían piedad de ella y le reponían la medicina. Cuando ella regresó a la farmacia, estaba ahora sí el doctor, el dueño de la farmacia y le dijo a la señora, señora, qué bueno que viene usted, enséñeme el frasco que le dio mi trabajador. Le dijo, ¿sabes qué? Vienen pedazos, me caí, se me rompió y de eso vengo a decirle, le enseñó el frasco, le dijo el doctor, ¿sabes qué? Si le ibas a dar esto a tu hijo, al momento que se lo pones en la boca, se iba a morir. Porque está equivocado, esto no era lo que pidió el doctor, esto no es lo que pidió el doctor. Yo te quise buscar, pero yo no sé dónde vives, no te podía yo encontrar. Qué bueno que viniste, aquí está la que sí es y así ten cuidado y llévaselo a tu hijo y si la mujer se lo llevó y su hijo se curó. esta salvación la vio aquí, pero en el momento que se tropezó y tiró el frasquito y se le rompió toda la medicina, ¿podía haber algo bueno en eso? ¿Ella podía pensar que hay algo bueno detrás de eso? No, cuando estamos en el problema, cuando estamos sumergidos en el problema, no le podemos ver algo bueno. por eso el creador le dijo a Aarón, guarda silencio, no llores, tranquilo, porque yo sé lo que estoy haciendo. Tú, a lo mejor tú piensas que por A, por B o por C, quiero que sepas que yo sí sé lo que hago, entonces tenme a mí confianza y acepta que yo estoy poniendo estas cosas. Amén. Bueno, hay una cosa más, todas las mañanas cuando se reza el rezo matutino, hay una porción que decimos nosotros y será degollado en el norte. No sé si ustedes lo han leído. ¿Sí lo han visto? Al yerej mitvea mitvea jasefoná decimos y será degollado en el norte. Hay tres, hay tres cosas que la persona tiene que componer en su vida para que la persona sea comparada a un corban. sea comparada a la persona como un holocausto frente al creador. Hay tres cosas y todo se aprende de un pasaje que dice al yerej mitvea jasefoná y lo vas a degollar en el norte. ¿Sí, sí, sí, recuerdan? ¿Sí saben de qué hablo? Al yerej mitvea jasefoná y vas a degollarlo. Había un sacrificio que se tenía que hacer en el altar del norte. Entonces, lo vas a degollar en el altar del norte. Bueno, vamos a ir viendo de qué se trata esto. Dice la Torah que hay tres fuerzas que destruyen a la persona. Hay tres fuerzas que destruyen a la persona. Y que esas tres fuerzas hacen que la persona no pueda ser un corban delante de la asociación. ¿Cuáles son? Las mujeres, el dinero y la comida. La comida. La comida. Hoy está hablando de Shemini, que precisamente hay una, hay una, hay una, este, hay leyes referentes a la alimentación. La Torah nos dice que hay tres cosas que hacen que la persona no sea un corban delante de la asociación. ¿Cuáles son, les dije? Las mujeres, el dinero y la comida. Es decir, las mujeres hacen referencia también a mujeres, o sea, la inmoralidad. No solamente estoy hablando de hombres hacia mujeres, sino también mujeres hacia hombres. También puede ser un problema para las mujeres que sean inmorales también. ¿Vale? El segundo es el dinero y el tercero es la comida. Por eso dice la Torah al Yerej, hace referencia, Yerej, hace referencia a las piernas del altar. Las piernas del altar son las mujeres. a Mitzveah, a Mitzveah, es decir, al altar, hace referencia a la mesa, es decir, a la comida. Y el Tsefoná, el norte, hace referencia al dinero. Como está escrito en Bababatra 25.2, que el que quiere dinero, que rece, ¿hacia dónde? Hacia el norte. Entonces, el norte hace referencia al dinero, Mitzveah, hace referencia a la mesa y a la comida, y al Yerej, Yerej quiere decir también piernas. Yerej, no Yerej, Yerej, Yerej hace también referencia a piernas, entonces se refiere a la, a la, ¿qué dijimos? A la inmoralidad de las mujeres. ¿Por qué es tan importante saber esto? En otras ocasiones hemos hablado acerca de la inmoralidad. No va a ser el tema hoy, porque la inmoralidad dijimos que está destruyendo completamente a nuestro, a nuestro mundo, y lo está destruyendo hemos dicho con una de las herramientas más grandiosas que hay en el siglo XXI, que es el internet. ¿Se acuerdan que ya lo platicábamos? Que la inmoralidad en internet es una de las cosas más, más, más destructivas que hay. El Yerj, y el Yerj dice, oh, tú haz lo que quieras, tú reza, tú ora, tú canta, haz lo que quieras, con una media hora que me dejes que te ponga yo un video de pornografía ahí en internet, con eso, con eso ya te gané todo lo que tú hagas bueno. Con un video de inmoralidad, con eso ya te gané todo lo que hagas bueno. El dinero, también el dinero, dijimos eso, hemos dicho, es un problema muy grave. La persona toda su vida la invierte en qué? en ganar dinero, en ganar dinero, y quiere dinero, y quiere dinero, y quiere más dinero. Hay gente que pierde a su familia por dinero. Oye, ¿por qué trabajas 24 horas? No, pues es que por mi familia, y su familia está abandonada ahí. ¿En verdad le importa a su familia? ¿Verdad que no? En verdad que no le importa a la familia, él quiere dinero. Porque hacemos supuestamente cosas por la familia, y a la familia la dejamos ahí sola, ¿sí? Es cierto. Entonces, no lo estamos por los hijos, los hijos ni conocen a su papá, y dice que lo está haciendo por sus hijos. Qué absurdo. Perdemos, hacemos un negocio mal, porque cuando nosotros ganamos dinero, perdemos tiempo. Un negocio bueno es aquello que es, vale más, digamos, yo me costó fabricar este vaso cinco pesos, ¿qué es el negocio? que con esos cinco pesos yo gane otros diez, que yo lo venda en quince, eso es negocio. Pero si en vez de, si me cuesta hacer los cinco pesos y yo lo vendo en dos pesos, ¿es un negocio o no? Estás perdiendo dinero en vez de ganar. Con el dinero es algo muy parecido, porque ¿cuánto te cuesta ganar doscientos pesos? Doce horas, vamos a poner una jornada, te ganas doscientos pesos. Ahora con esos doscientos pesos, cómprate un día de vida, ¿podrás? No. Entonces es un mal negocio, porque si con doce horas ganaste doscientos pesos, ¿con doscientos pesos podrás comprar ahora tus doce horas? Ni un segundo puedes comprar con esos doscientos pesos. Hay gente cuando está muy enferma, ya está en el hospital, se deprime, porque hay gente con dinero que se da cuenta que su dinero no hace nada cuando una persona está enferma, grave. Y es una frustración tremenda, porque dice, ¿cómo es posible que yo tengo tanto dinero y mi dinero no? No me puede ayudar en nada. Lo vimos con los hebreos cuando salieron de Egipto, iban cargados de dinero, muchísimo dinero tenían, y un día faltó el agua y ¿qué pasó? ¿Qué? Nos sacaste de aquí, estábamos mejor ahí. ¿Qué les dijo el creador? Dinero querías, ¿no? Pues ahora tómate tu dinero. A ver, a ver si puedes hacer licuado de carro o licuado de casa, ahogar a tus billetes, muélelos y a ver si puedes tomar agua con eso. El creador le demostró al pueblo de Israel que el dinero no es lo más importante, que hay cosas más importantes. Bueno, todo eso lo entendemos, dice la Torá, el tercero es el que nos compete ahorita, la comida. ¿Cómo que la comida? ¿Qué tiene de malo la comida? ¿Han probado ustedes una suculenta pierna de pavo frita? La comida es algo exquisito. ¿Qué tiene de malo la comida? ¿Qué depende de la comida que uno debe comer? Porque en su vida hay muchas excesivas de comida, pero hay comida que son dañinas para el cuerpo, para el alma también, porque pierde la espiritualidad. Claro, claro, se pierde la espiritualidad. Bueno, ok, pero ¿por qué? ¿Por qué la Torá nos puso una ley de la alimentación? La Torá viene y nos dice, ¿sabes qué? Este animal puedes comer, este otro no puedes comer, este sí, porque tiene las patas así, pero como base, ¿cuáles son las bases de la alimentación? Primero, un animal cuadrupedo, un animal tiene que, cuadrupedo tiene que tener las pezuñas, o sea, las patitas separadas, separadas, y tiene que tener un sistema que se llama rumiante, que tiene que rejurgitar su comida, tiene que como que sacarla y volverla a moler.